Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Andretti Autosport cambia su identidad y se llamará Andretti Global y como dice la pregunta del título, guiño a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el reciente cambio de la marca Andretti con el propósito de unificar toda la rama de la organización y tener una mejor presencia para conseguir su entrada precisamente al Gran Circo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Andretti dio un significativo giro en su identidad al cambiar su nombre como Andretti Global y bueno, este movimiento no solamente va a unificar cada una de las ramas de la organización de automovilismo bajo una sola identidad, sino que también podría estar vinculado a sus ambiciones de poder llegar a la Fórmula 1 en colaboración con General Motors una propuesta que se encuentra hoy en día bajo la revisión de la FIA y bueno, como sabemos el equipo propiedad de Michael Andretti y Dan Torres opera en una amplia gama de categorías de automovilismo de todo el planeta desde la IndyCar hasta la Fórmula E también pasando por otras categorías como la IMSA y la Extreme 8, bueno, también está presente en el Supercars de Australia y la Supercopa de México y bueno, el cambio de nombre de Andretti Autosport como Andretti Global se presenta como un paso importante en su evolución y unificación bajo una única identidad que refleje su legado y presencia global en el deporte de motor y bueno como sabemos Michael Andretti, quien es el ex piloto y además fundador de este equipo expresó su orgullo por lo que Andretti Autosport logró en el pasado y su entusiasmo por el futuro y bueno, mencionó que a medida que siguen expandiéndose y construyendo una institución global dentro del automovilismo buscan arraigarse de la cultura de sus aficionados, equipos y socios y bueno, estoy orgulloso de lo que Andretti Autosport ha logrado a lo largo de los años y de los recuerdos que han venido con tantos momentos especiales, eso aseguró el mismísimo Andretti y bueno, tan orgulloso como estoy de nuestro pasado, estoy igualmente entusiasmado con nuestro futuro a medida que continuamos expandiéndonos y construyendo una institución mundial del automovilismo nuestro objetivo es arraigarnos en la cultura de nuestros aficionados, equipos y socios este cambio de marca es un hito importante en la trayectoria de nuestro equipo pero no hemos hecho más que empezar estamos decididos a alcanzar el éxito y seguro de que Andretti Global le esperan grandes cosas bueno, la noticia llega en un momento en el que la FIA está considerando la solicitud de la marca Andretti de sumarse a la Fórmula 1 como el undécimo conjunto y bueno, aunque la FIA ven con buenos ojos este movimiento los conjuntos actuales no están completamente convencidos de compartir los premios con un equipo adicional y bueno, el proyecto de Andretti y la Fórmula 1 fue objeto tanto de interés como de debate y esta transformación a Andretti Global podría ser un paso estratégico para impulsar su perfil global y atraer mucho más atención a su posible entrada a la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, mientras tanto el equipo Fórmula 1 de Andretti Global será el primero en adoptar la nueva identidad de las siguientes pruebas que serán en octubre lo que podría ser un indicativo de su expansión en el automovilismo mundial las ambiciones de Andretti Global parecen prometedoras y sin duda existirá un seguimiento cercano es un movimiento futuro en el deporte motor y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao